Y yo pienso que no son tan inútiles las noches que debo a ti En marcha sigo yo, no intento escutértelo, no sabes si no soy Al menos quédate y solo esta noche, te prometo no tocaré de esta sombra A veces que me voy siempre en tu sombra, porque conozco esa sombra A veces que me voy siempre en tu sombra, porque conozco esa sombra A veces que me voy siempre en tu sombra A veces que me voy siempre en tu sombra A veces que me voy siempre en tu sombra Porque esta vez agachas la vida No pides que sigamos, sigamos A veces que me voy siempre en tu sombra A veces que me voy siempre en tu sombra A veces que me voy siempre en tu sombra A veces que me voy siempre en tu sombra A veces que me voy siempre en tu sombra y reposar que puedes hacer mis cañas que encerrar y luego marcharle por todo de mi no debes preocuparte no debes provocar y yo te escribiré una breve canción tratando Dios por dar mis soluciones pensando pero un poco en las palabras la verdad se embresará la verdad por ti tu sonrisa que avisa me abrió tu paraíso hay una cosa que yo no te he dicho aún que ni problema sabe ser si yo mentí no te he dicho que no te he dicho que no te he dicho para sentirme un poquito más seguro si no quieres si no quieres ni decir en qué parado la verdad se cambia a ti de perdida y ya me utilizas lo siento no te quiero lo siento de perdida y de Settings